Las cinco mujeres más atractivas del mundo. Seguro que conoces a la número uno. Cinco, Gal Gadot, actriz y modelo israelí. Obtuvo el reconocimiento mundial por su papel de Wonder Woman. De rasgos llamativos y presencia cautivadora, es célebre por su belleza y elegancia. Cuatro, Scarlett Johansson, actriz y cantante estadounidense. Es famosa por su versatilidad y belleza. Con su seductor encanto y su clásico atractivo hollywoodiense, se la considera una de las mujeres más atractivas de la industria. Tres, Priyanka Chopra, actriz, cantante y productora de cine india, ha cautivado al público de todo el mundo con su belleza y talento. Como ex-miss mundo, irradia gracia y sofisticación. Dos, Beyoncé, cantante, compositora y actriz estadounidense. Es un icono mundial conocido por su incomparable talento y su fascinante belleza. Se la considera una de las mujeres más atractivas de la industria musical. Una, Angelina Jolie, actriz, cineasta y humanitaria estadounidense. Es considerada desde hace tiempo una de las mujeres más bellas del mundo. Sus rasgos distintivos, sus ojos cautivadores y sus esfuerzos filantrópicos han consolidado su estatus.